Música 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 Ay como miña Tu pelo pelo Y como miña La viadera Música Y cuando estemos en la otra orilla Me vas canciones que cantaré Música Música Que al mar y siempre Es hasta la otra ciudad Y en la vida del mar Acabezando De amores míos De amores que contará Si tienes paz En mi poquito Si tienes paz De amores De amores Y cuando estemos Llegando Y ya Las canciones De amores Algo De amores 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 De amores